Hoy vamos a comer cochinillo ibérico confitado. Ya está cocinado, así que solamente tenemos que calentarlo. Y fijaos qué fácil es. Sacamos del congelador el día de antes. Lo guardamos en el frigorífico y el día que lo vamos a consumir lo sacamos 3 horas antes para que se atempere. Pasadas 3 horas lo sacamos de la bolsa de vacío. Y lo salamos por ambos lados al gusto. Precalentamos el horno a 230 grados por arriba y por abajo. Colocamos el cochinillo ibérico con la piel hacia arriba sobre la rejilla del horno para que reciba calor por todos los lados. Lo llevamos al horno y colocamos una bandeja vacía debajo para que recoja el jugo que suelte durante el cocinado. Y vamos a hornear el cochinillo hasta que la piel quede súper crujiente. Vamos a vigilar para que no se queme, pero más o menos lo tendremos durante 30 minutos. Y este es el tiempo que tardamos en regenerar este cochinillo ibérico confitado. Fijaos qué sencillo. Pasados 30 minutos vamos a sacar nuestro cochinillo ibérico confitado. Fijaos qué pinta tiene. Y os queremos enseñar cómo cruje. ¡Guau! Es espectacular. Bueno, no os queremos ni contar cómo huele por aquí. Espectacular. Y en apenas 30 minutos ya tenemos listo nuestro cochinillo. Fijaos qué crujiente. Bueno, y vamos a probarlo. ¡Guau! Fijaos cómo ha quedado por dentro. Súper jugoso. Así que a vuestra salud. Está increíble el sabor. Y fijaos el resultado. Qué espectacular. Con la piel muy, muy crujiente. El interior jugoso. Súper tierno. Y aquí tenemos también estos embutidos ibéricos. Sin aditivos. De cerdos ibéricos criados en libertad. Sin aditivos. Bien. Gracias por ver el video.